Te invitamos a que formes parte de nuestra gran familia en las diferentes modalidades. Educación pre-básica, kinder y preparatoria, educación básica, de primero a sexto grado. Contamos con plataformas virtuales educativas, cuadros folclóricos, campaña infantil en valores, lenguas, inglés y español, áreas verdes y deportes. Together we are a big family. I like to come to the school every morning and learn new things. Me siento alegre porque oramos, estudiamos y jugamos. I'm happy, my school. Voy creciendo y compartiendo junto a mis amigos. En nuestra Escuela Católica Santa Ripa de Casia de Sabacolón, promovemos la fe, el respeto y la solidaridad, entre otros valores que nos permiten contribuir a una mejor educación en las familias y sociedades futuras. ¡Te esperamos!